Continuamos con nuestra agenda, entonces es el momento para hablar de regulación y supervisión, así que empecemos con los avances en la supervisión del transporte público. Por esto invitamos al escenario al doctor Jorge Andrés Escobar Fajardo, Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte de Colombia, y les recuerdo que para medir su tiempo, acá en el cronómetro lo puede hacer. Muchas gracias y bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Doctor Álvaro Hernán Cardona, director de la Cama Sectorial de Transporte de la ANDI, la Junta Directiva, a los transportadores que forman parte de esta interesante cámara que se ya completa más o menos unos ocho años, a todos los transportadores, a quienes de alguna u otra manera hacen parte de la industria, un saludo muy especial de parte del ingeniero Javier Jaramillo, que por algunos compromisos complejos en el tema de la vía Buga-Buenaventura, tuvo que desplazarse en compañía de la señora ministra de autoridades del nivel central a revisar este tema, y quien seguramente mañana estará acompañándolos en algún momento en este foro. Muchísimas gracias por la apertura de este escenario, que es muy importante para nosotros en la superintendencia. Yo hoy quiero comentar básicamente cuál va a ser o cuál es la visión que nosotros pretendemos darle y el vuelco que se pretende dar a la superintendencia de puertos y transporte. En el próximo agosto, la superintendencia de puertos y transporte, con esta configuración, cumple 15 años de asumir las funciones que tienen que ver básicamente con la inspección, vigilancia y control de la industria del transporte en todos sus niveles, la vigilancia objetiva, la vigilancia subjetiva. En esos 15 años, pues, obviamente han pasado muchas cosas, y lo que queremos básicamente es hacer una retrospectiva de lo que pasó en esos 15 años y lo que nosotros estamos proyectando hacia el futuro. Nosotros queremos básicamente plantear una entidad fortalecida. Yo no pude hallarme a las otras conferencias, pero lo que veíamos en la… a quien me antecede el docente de la Universidad Nacional experto en temas de transporte y temas organizacionales, es básicamente que el transporte se está transformando, se transformó desde hace algún tiempo en un escenario básicamente mucho más competitivo, mucho más exigente, y en unos modelos complejos, unos modelos complejos de empresa. Ya no es la empresa de hace 50 años que sólo se dedicó básicamente a cumplir con las rutas, horarios y frecuencias, y tratando de hacer alguna innovación tecnológica en equipos. Hoy tenemos empresas de otro talante, unas empresas muy competitivas, y por sobre todo siendo víctimas de unas competencias muy complejas, como es el tema aéreo, como es el tema especial, la motorización, todos estos temas que, digamos, vienen afectando el desempeño normal de un sector que tuvo, digamos, un nicho importante en las décadas precedentes. Entonces, en ese orden de ideas, si los sectores se vienen transformando, obviamente el Estado tiene que hacerlo. La superintendencia no puede seguirse convirtiendo en una entidad netamente punitiva, eso ustedes lo saben, nosotros no podemos tener la interlocución sólo a través de actos administrativos, muchos de los que están aquí me conocen en mi ejercicio, y creo que conocen a veces más mi firma que mi rostro, eso es a veces incómodo, porque las entidades tienen que hacer un acompañamiento, sobre todo cuando, desde el punto de vista constitucional y legal, nos han dado una función tan compleja como es la supervisión, vigilancia y control, que no significa otra cosa que hacer una revisión del sector y hacer un acompañamiento efectivo para que, por lo menos, los niveles de desempeño a que aspiran ustedes medianamente se cumplan. Hoy queremos una superintendencia fortalecida, estamos trabajando en planeaciones estratégicas, estamos trabajando en la lucha contra la informalidad, que obviamente cada día se nos incrementa, hay diversas formas, así como ustedes se transforman eficientemente, la informalidad también busca otras formas de colárselos por todos los nichos. Entonces, estamos tratando también de generar unas políticas que puedan mitigar, no desaparecer el fenómeno, pero que sí lo puedan mitigar. Y estamos trabajando básicamente en una estructuración de un nuevo régimen sancionatorio. Con esto quiero decir es que vamos hacia adelante en temas transversales, no sólo en la estructura de la superintendencia, sino también en un empoderamiento que se orienta a través de una posibilidad que tengamos un escenario claro para poder sancionar y corregir todos estos elementos perversos que afectan el transporte. La superintendencia en los últimos 15 años no ha tenido cobertura nacional, siempre ha estado afincada en Bogotá y eso es un problema para los vigilados. Hoy en día, por lo menos antes de que nos transformemos, estamos diseñando ya ocho regionales, digamos, en las grandes ciudades y tenemos presencia ya en 20 capitales del país, con el propósito de tener una interlocución válida con nuestros vigilados, que por lo menos para el tema de tránsito y transporte llegan más o menos a 7 mil. Entonces, esa es una de las tareas que venimos haciendo. En tecnología, yo sé que muchos me van a decir que el sistema Vigía, mi doctor Alvaro Hernán, que usted creo también alcanzó a ser uno de los inspiradores, pues todavía no es el sistema que espera el sector. Tiene muchas falencias, complejidades, el interlocutor todavía no maneja el escenario virtual y en eso estamos, ajustando estas herramientas para que el vigilado pueda acercarse de una manera más eficiente a nosotros. Hay también una necesidad profunda de tener interfaces con los sectores. En tiempos precedentes solo lo teníamos con el Ministerio, seguramente con el INVIAS. Hoy en día, pues hay muchas más entidades que necesitan conectarse con la superintencia y que nosotros necesitamos la retroalimentación de esa información. Hoy en día necesitamos hablar con gestores de transporte a nivel masivo, con los gestores a nivel de sistemas estratégicos, necesitamos los organismos de tránsito, digamos, en tiempo real, necesitamos al RUNT, necesitamos al CIMID, necesitamos a la Agencia Nacional de Infraestructura, necesitamos al INVIAS, necesitamos al Aerocivil y muchas otras entidades que nos proveen información transversal para determinar acciones y por sobre todo tomar decisiones. Y queremos pues también llegar a una inspección en tiempo real. Nosotros, si con el elemento humano que tenemos, podemos hacer un plan general de inspección que cubre entre el 10 y el 20% de los vigilados anualmente, pues con las interfaces podríamos hacer otro tipo de vigilancia, digamos, transversal, que nos permite tener una visión mucho más cercana del sector. Nosotros queremos posicionar el sector, no sólo la superintendencia, porque digamos, el sector transporte creo que no ha perdido la permanencia, pero tenemos que llevarlo al escenario que tuvo en la década de los 80 y los 90, el sector transporte terrestre. Hay que posicionarlo y para eso pues hay que desarrollar un acompañamiento efectivo, no sólo de política sino en el tema de supervisión. Entonces, en ese escenario nosotros nos orientamos básicamente a acompañar el tema de las buenas prácticas, que deben rodear a esta empresa de transporte. Acabé de ver una dofa en donde se habla básicamente de qué es lo que debe hacer una empresa de transporte, no sólo en el tema del servicio, sino en el tema de reinvención, de reingenierías, de reposicionamiento. Entonces, esas buenas prácticas son las que deben irrigar a la mayoría del sector. Lamentablemente, pues en el sector transporte no es un secreto, hay un desequilibrio, digamos, en los niveles organizacionales. Hay empresas con unos niveles muy altos de organización y otras con unos niveles, pues digamos que no alcanzarían un estándar normal para el servicio que se está prestando, pero queremos que todos en su posibilidad lleguen a este escenario. Aquí, pues, básicamente yo quería hablar de la reorganización de procesos, la unificación de conceptos frente a la normativa y la implementación de indicadores e interfaces que le permitan a nuestra superintendencia fortalecer su gestión. Esto tiene que ver también con que se deben unificar los criterios. La superintendencia ha tenido una divergencia en el criterio para la aplicación de la política de supervisión, y eso tiene que ver con que nosotros no somos el ente de la política. La política la genera, obviamente, el ministerio y nosotros somos apenas unos instrumentos de aplicación. Pero, digamos, en todo este escenario se encuentran diversidades de conceptos, de doctrinas, y lo que queremos es darle seguridad al sector. Que la doctrina buena o mala tiene que aplicarse en ese sentido. No puede estarse cambiando la doctrina, ni los conceptos, ni la visión del ministerio y de la política a todo momento. Eso tiene unos efectos, obviamente, negativos. El transporte, si bien es cierto, una actividad de servicio público requiere de grandes niveles de inversión, de grandes niveles de esfuerzo organizacional, y esto, si no se tiene un escenario sobre el cual se confía, pues puede traer al traste la transformación y puede traer al traste, digamos, el progreso. Creo que todos aquí conocen, he visto muy activo al director de la Cámara de la ANDI en los debates que se han llevado a cabo en el Congreso de la República, básicamente la discusión de una iniciativa parlamentaria que sugiere un régimen sancionatorio para la superintendencia, un rediseño institucional y un fortalecimiento de la misma. Allí lo que queremos es, básicamente, tener, primero, un régimen objetivo, concreto. Nosotros vivimos de unas colchas de retazos que heredamos del viejo Intra, heredamos del Ministerio y que, pues, a través de los años se han venido reconstruyendo, pero es un régimen que, pues, no se ha hecho a la medida de lo que necesita el transporte, sin decir que el que se está discutiendo pueda hacer la panacea para mitigar los problemas que hoy tenemos. Sin embargo, pues, creo que en la historia no se ha discutido un régimen de sanción estructurado como el que pretendemos, que todavía no es una realidad normativa, pero que pretendemos que en la próxima legislatura llegue a buen consenso en Comisión Sexta de Senado y por obvias razones en la plenaria y que esta ley se haga una realidad. Hay muchas observaciones, creo que hay unas proposiciones todavía discutiéndose en los debates, pero esencialmente lo que nosotros vamos a tener es un régimen con el cual nosotros podamos defendernos, con el cual podamos atacar estos fenómenos que ustedes tanto, de lo que tanto nos comentan día a día a través de quejas, peticiones, de los foros, porque como estamos hoy, digamos, es muy difícil atajar todas estas manifestaciones. Yo les había hablado de la regionalización, hay ocho regionales, cinco zonas especiales, básicamente que se refieren a lo que llamaban territorios nacionales, básicamente el oriente del país, en donde se ubica una gran porción de habitantes que tienen los transportes, básicamente que se fundamentan en la informalidad y tienen que ver con el transporte fluvial y básicamente con el transporte de motocarros que tanto carrera están haciendo en el país. Entonces, hacia allá nos queremos orientar también para revisar qué es lo que ocurre en el país. Regularmente nosotros nos orientamos a la zona andina, a la zona productiva del país, que es donde se mueven los principales corredores, pero hay la mitad de una nación que ha sido desatendida esencialmente por el Estado y por la superintendencia. No es tampoco un secreto para ustedes que nosotros no tuvimos presencia por mucho tiempo en los temas de los territorios nacionales. Allá ya tenemos presencia y allá podemos llegar, digamos, a revisar qué es lo que ocurre con la dinámica del transporte y la dinámica de la movilización. Este es un esquema en donde nosotros determinamos cómo estamos actuando. En estos momentos creo que tenemos ya la cobertura nacional. Si el proyecto de ley llegara a convertirse en lo que todos esperamos, nosotros teníamos una superintendencia con la misma estructura que supersociedades. Tendríamos más o menos 20 intendencias a nivel nacional con delegación efectiva en donde todos los, digamos, los vigilados o nuestros clientes potenciales del servicio, que son las empresas, los terminales, los servicios conexos, complementarios, pudieran generar sus trámites, pudieran tener una interacción efectiva con la superintendencia. Entonces, tendríamos la primera instancia en la región y seguramente la organización diría que la segunda instancia la haría la delegada, si es que se mantiene la estructura un poco parecida como la tenemos hoy. Entonces, eso sería muy importante. Yo creo que el transporte está necesitando una estructura diferente, una estructura de mayor cobertura y una estructura de mayor acercamiento. Hoy tenemos, pues básicamente, una inspección y vigilancia en línea, tenemos unos prototipos ya de visitas, en donde lo que queremos es que el escenario de la supervisión que es tan complicado cuando se hace presencia en las regiones y en las empresas, sea manejado en línea. Nosotros vamos a hacer ya un tema de desarrollo tecnológico que, digamos, se está canalizando por estos días, en donde sobre todo la información que es una información sensible, no se puede manipular. La superintendencia hoy, la mitad del espacio físico lo dedica a archivo, archivo físico, archivo de papel. Entonces, hoy en día, con unas exigencias del Archivo General de la Nación y todas estas directrices, nosotros queremos migrar básicamente al tema tecnológico y al tema virtual, un poco para tener la seguridad de la retroalimentación de nuestra tarea de supervisión y documental que ustedes nos allegan en el ejercicio de nuestra función. Bueno, yo me voy a adelantar. Básicamente, yo quiero hablar del tema del régimen sancionatorio y las bondades que desde el punto de vista de la superintendencia pueda tener para el desarrollo del sector. Nosotros fortalece herramientas jurídicas y técnicas y además las financieras de la superintendencia. Nosotros, o por lo menos los funcionarios de carrera, vivimos básicamente de lo que se llama la tasa especial de contribución que ustedes, desde el año 2008 o 2011 tal vez, hacen a la superintendencia. Básicamente porque en el primer momento en que la superintendencia de puertos asume estas funciones, digamos, este apalancamiento se le cargó a los puertos y a los operadores portuarios. Hoy en día, pues obviamente, de acuerdo con la vigilancia que nosotros extendemos a los vigilados, si es objetiva, subjetiva o integral, ustedes hacen una contribución y digamos que la superintendencia es el reflejo del sector. Yo creo que esta contribución, pues con el tema de la ley, el plan de desarrollo, ya tuvo, digamos, una claridad y nos puede dar la certeza de que en los próximos años, pues obviamente esta entidad podrá supervivir con ese recurso y podrá aplicarse de manera eficiente. Lo interesante es que los recursos no se pierdan, que los recursos se apliquen efectivamente en una gestión, pues digamos, razonable del tema del sector, que se vean resultados. Nosotros hoy queremos también plantear que la superintendencia debe ser un ente de acompañamiento con resultados. Nosotros no hemos hecho muchas publicaciones históricamente, pero con la información que nos está llegando, con las transformaciones que tenemos, ya tenemos algunos indicadores importantes para que se revise el tema sectorial, por ende, obviamente, el tema de política. Hoy en día tenemos que definir de forma clara las competencias a nivel nacional. Nosotros nos hemos encontrado con una divergencia en el tema de competencias y es que hoy en día, pues, con las mismas superintendencias, aunque quedó claro con las sentencias del Consejo de Estado de la década del 2000, en que la vigilancia subjetiva respecto de sociedades y la subjetiva respecto de organizaciones del tema solidario, de organizaciones solidarias, si prestaban el servicio de transporte y le correspondiera a la superintendencia, todavía se nos están presentando algunos conflictos frente a ella. Pero hoy en día creo que es un tema superado, la superintendencia objetiva y subjetivamente, pues, ya tiene un universo. Tenemos una claridad frente a hasta dónde llegan las competencias de las áreas metropolitanas tan complejas para el tema intermunicipal, hasta dónde llegan los organismos de tránsito y hasta dónde llegan el tema de estos tan nombrados circuitos turísticos que se discuten en el Senado. Eso es necesarísimo. Si bien es cierto, la ley 336 y la ley 105 previeron un escenario de competencias, este proyecto nos va a dar calidad frente al tema y nos evitará en lo posible los conflictos que impidan que nosotros desarrollemos la función. Hoy en día nosotros tampoco tenemos herramientas para generar medidas provisionales, es decir, entre tanto se resuelven asuntos, otras superintendencias tienen unas herramientas de carácter preventivo, nosotros las vamos a tener seguramente, y eso podrá generar una dinámica diferente en el tema de los mismos procesos. Nosotros hoy en día nos gastamos entre cuatro y seis años en resolver un proceso administrativo por la abundancia de procesos que tenemos. Tenemos hoy en día, si no estoy mal y mi mente no me traiciona, más o menos 75 mil procesos que están básicamente para fallos, sin contar con los que diariamente nos llega la queja, el informe de infracción, la supervisión misma. Entonces, digamos que con esto podíamos crear una emergencia judicial, como en este caso emergencia administrativa. La posibilidad que nos da el proyecto de ley es tomar algunas medidas preventivas que sugieran que los procesos pueden ser un poco más rápidos y más eficientes. Y define el escenario de sujetos, sujetos sometidos a la vigilancia de la superintendencia. Por sobre todo, ¿en qué vigilancia? Nosotros tenemos la vigilancia objetiva en el régimen nacional, la tenemos subjetiva en el régimen regional, o sea, municipal, metropolitano y biodistrital, pero también la tenemos subjetiva a nivel nacional. Eso pues es una claridad absoluta, ya no hay discusión frente a ese tema. También manejamos unos escenarios muy grandes en organismos de apoyo, todo el tema de organismos de tránsito, CRC, CDAs, escuelas de enseñanza y los centros integrales de atención. El proyecto, como lo decía, pues hace una diferencia concreta entre la vigilancia objetiva y subjetiva, y nos da los elementos pues para generar nuestra propia acción. Determina las herramientas preventivas, que pueden ser medidas cautelares, no están muy bien definidas todavía, pero acudiríamos básicamente al procedimiento civil, que las tiene muy claras para estos eventos. Y a los modelos precedentes que están en superintendencia de industria y comercio, por sobre todo, y superintendencia de sociedades. Posibilita también, en este caso, la reducción de las sanciones por, digamos, el principio de oportunidad. Es básicamente reconocer la infracción para evitar el desgaste del Estado en estos proyectos tan largos desde el punto de vista administrativo y tener un beneficio en la medida en que el presunto infractor reconozca la comisión del hecho. Vamos a pasar de un tema de descongestión, porque vamos a tener un proceso ordinario, si bien es cierto, pero vamos a improntar un proceso abreviado, verbal, que requiere de otros elementos, pero que va a posibilitar también un poco la evacuación muy rápida de estos procesos administrativos. Y como lo decía, la ampliación de cobertura. El sector se ha venido quejando muchísimo del tema de las sanciones. Las sanciones no son, sino el reflejo de la ley 336, que dijo que para el sector transporte terrestre la imposición de sanciones tenía un rango hasta 700 a varios mínimos. Después se generó un decreto que tuvo un mal final, porque pues obviamente no se pudo aplicar, porque el decreto pretendió reglamentar la ley, que fue el decreto 3366, un ejercicio que hiciera el doctor Cifuentes, que pues puso en aprieto la superintendencia, porque la superintendencia tuvo que recurrir a unas, no quiero llamarlo maromas, pero sí digamos a unas acciones jurídicas para tratar de tipificar las sanciones. En ese orden de ideas, pues las sanciones tienen que ir acordes con la realidad de un sector. Hoy en día, si una empresa necesita un capital mínimo de 300 salarios mínimos, yo no le puedo imponer un capital, una sanción que supere dos veces el capital exigido, o sea, 700 salarios. Eso es imposible. El tema en el sobrepeso, que hay una discusión que no corresponde a este foro, pero que creo que interesa al sector, y es que el tema del sobrepeso muchas veces puede superar el valor de la mercancía transportada por la infracción que se imponga, por la multa que se imponga a través de la infracción. Entonces, lo que sí tiene que haber es un balance en el sistema sancionatorio, en que la sanción sea efectivamente ejemplarizante y que esté acorde a la posibilidad del sector. Estas sanciones que son básicamente restrictivas y que acaban con los patrimonios empresariales, pues obviamente habría que revisarlas, pero que en el decreto sancionatorio tienen efectivamente un tratamiento muy cuidadoso. También se acostumbraba que en los regímenes anteriores estuvieran unas sanciones o una tipificación de sanciones que fueran generales. Aquí ya no, aquí se tratan temas separados, los servicios consideramos nosotros tienen un escenario, tienen una demanda, tienen una posibilidad y por sobre todo tienen unas caracterizaciones. Entonces, no es lo mismo el especial, por más que movamos pasajeros, al intermunicipal. Eso está muy claro. No es lo mismo la carga al tax individual o al colectivo municipal o al masivo. Entonces, básicamente aquí lo que se hace es una diferenciación por caracterización de modalidad del régimen sancionatorio y obviamente las tipificaciones de las sanciones. Entonces, aquí miramos básicamente que nos vamos a ahorrar entre el 50 y el 75% del tiempo de desgaste administrativo que hoy tenemos que aplicar en atención a estos procesos. Es engorroso para el Estado, es engorroso para las empresas y es absolutamente provechoso para la Contraduría y la Procuraduría, que siempre están pues diciéndonos que nosotros tenemos detrimentos patrimoniales por no haber sancionado a partir de miles de comparendos o miles de visitas. Es un tema de nunca acabar si seguimos con este régimen, pero que posiblemente cuando ya tengamos el escenario claro habrá otro desarrollo frente a las entidades de control. Aquí, pues básicamente está todo el escenario de nuestro proyecto, de nuestro proyecto porque lo defendemos, ya aclaré que es una iniciativa parlamentaria. Entonces, está definido el servicio público de transporte en todas sus modalidades, la infraestructura del transporte que le corresponde a mi par de concesiones, los servicios conexos, básicamente que para nuestro caso serían los terminales de transporte y toda la infraestructura que sirve al desarrollo del transporte de pasaderos por carretera, los servicios complementarios, temas de recaudos, peajes, cosas de ese tipo, y los organismos de apoyo. Aquí en esta descripción yo tengo 7 mil vigilados con, digamos, algún riesgo de gestión y es el que me implica que cualquier persona que vulnere o permita la vulneración de la ley de transporte sería objeto de sanción. Y, pues, no quiero hablar de los temas que hoy nos afectan en esto que se refiere a las aplicaciones tecnológicas porque tengo una limitación por una recusación, pero seguramente todas estas aplicaciones que están afectando el transporte, aplicaciones tecnológicas o desarrollos tecnológicos, sean, estas sociedades que prestan estos servicios sean objeto de la vigilancia, la inspección y control de la superintendencia, como lo son el día de hoy. Aquí está, pues, nuestro escenario, un poco complejo para ustedes, me interesa, pues, el tema de transporte, sin dejar de pensar que la infraestructura, los nodos, puertos, aeropuertos sean determinantes para el desarrollo, pero aquí tenemos un esquema, básicamente, de cuál es nuestro universo y hacia dónde nos tenemos que mover en el tema de la supervisión. Esto es muy importante, esta gráfica y es básicamente que hoy en día vamos a tener sujetos claros, competencias claras, régimen de infracciones, el régimen de sanciones y procedimiento sancionatorio. Porque digo que es muy importante, si bien es cierto nosotros tenemos un régimen bueno, malo, regular, como ustedes lo quieran calificar, no es un régimen objetivo. Aquí se deja mucho espacio para la interpretación de los funcionarios, muchas apreciaciones subjetivas para determinar eventualmente las sanciones administrativas o las sanciones pecuniarias convertidas en multas y lo que queremos es básicamente la seguridad jurídica como les puse al inicio de la intervención en donde no haya posibilidad del funcionario de ejercer arbitrariamente el tema de la supervisión. Esa es una preocupación que ha tenido el superintendente que se le ha transmitido básicamente al ministerio y que es digamos una de las premisas en el caso de que nosotros tengamos el nuevo régimen de sanciones. tener claridad frente a esos conceptos. Esos conceptos deben estar a la orden del día, deben ser conocidos por los ciudadanos, conocidos entre el vigilado y el ente supervisor para que no haya lugar digamos a dudas sobre la tarea que nosotros tenemos que es una tarea compleja, delicada y es una tarea que genera digamos algún tipo de suspicacia por parte de los empresarios en algunos momentos. entonces el proyecto pues obviamente que pretende tener un servicio público de transporte oportuno, seguro, de calidad y eficiente. Esto ya no es filosofía, esto seguramente hace unos años se convirtió en filosofía, hoy en día son los pilares de una industria que está reinventándose, o sea, el servicio oportuno, seguro, de calidad y eficiente ya no es un tema de los textos, uno lo ve en las calles, lo ve en los terminales, ve la transformación, la transformación de los equipos, la transformación gerencial, la transformación empresarial, la transformación gremial y por ende pues obviamente nos toca transformarnos como entidades del Estado, no podemos seguir siendo entidades paquidérmicas, entidades lejanas, entidades entre comillas contendientes, sino tenemos que ser entidades de complementación, de ayuda, de acompañamiento y eventualmente pues obviamente de sanción y supervisión. Pero esto quiero reiterarlo, esto ya no es una filosofía y esto no es una filosofía no sólo para ustedes sino para nosotros, ya el transporte debe desarrollarse con estos pilares que son pilares reales, yo ahorita a la entrada veía, antes siempre miro las muestras comerciales, vi de reojo un poco y uno ve cómo cambian, o sea ya no son buses de un piso, ya son buses de dos pisos, en mi tiempo eran otro tipo de buses, hoy en día la tecnología pues creo que todo el mundo ya la tiene dependiendo pues de su escenario de aplicación, hay carroceros, hay conectividades, hay muchísimas cosas, entonces el transporte hoy en día sí creo que es muy seguro, el transporte lo está dañando básicamente algunos niveles de desorganización de algunas empresas que digamos se constituyeron legalmente, pero que en el desarrollo empresarial no tuvieron o no han alcanzado todavía la responsabilidad a partir de esos pilares fundamentales que da la ley y la vida de los negocios, sin embargo uno espera que el colectivo en todo su conjunto llegue a los niveles que se pretenden, yo lo digo es porque por una razón fundamental, puede que aquí hoy se debatan las mejores filosofías, las mejores estrategias en el tema de transporte y si Dios nos castiga a los transportadores y a mí como superintendencia este fin de semana nadie dice que el transporte está fundamental en esos pilares, que hay transportadores responsables, que hay transportadores que se han transformado, que hay transportadores que vienen dando el mejor de sus servicios o que hay todavía transportadores irresponsables, porque hay transportadores que no han acatado digamos la dinámica del negocio ni la dinámica de la filosofía del empresariado, entonces yo saludo pues básicamente a quienes se fundamentan en estos pilares y que quieren seguir adelante, yo conozco aquí este escenario y veo caras conocidas de años que siguen luchando, que siguen tratando de reinventarse, porque esto es un tema del diario vivir y que siguen defendiendo ese nicho importante en el cual pues muchos lo traen desde hace años o generaciones, entonces esto es un tema que a mí me enorgullece también, porque si bien es cierto yo he estado también de ese lado en algunos momentos uno ve que la industria sigue jalonando y es una industria que sigue siendo importante en la generación de empleo, en el desarrollo del producto interno bruto, en la felicidad tal vez de los colombianos y en suplir necesidades complejas y la necesidad fundamental de la movilidad. El régimen de competencias, yo hablé al comienzo, tenemos supervisión subjetiva de todos los prestadores de servicio público de transporte, absolutamente todos, independientemente del radio de acción en donde se desenvuelvan. La supervisión integral de todo el tema de radio de acción nacional, el cual incluye a los pasajeros por carretera, al mixto nacional, a las empresas de carga y al especial NIO y de turismo. Tenemos la supervisión integral de sociedades portuarias y de operadores portuarios, el registro operador, esto no existía porque no teníamos registro de operadores portuarios, pero ya lo tenemos por una instrucción del ministerio. Los concesionarios de infraestructura, básicamente, tenemos la supervisión objetiva, no la subjetiva, la porca se la tiene en supersociedades. La supervisión subjetiva de actores del transporte masivo, estratégico y regional, es decir, el transporte colectivo, cualquiera que sea su especificidad en el tema de naturaleza jurídica y desarrollo empresarial nos corresponde a nosotros como superintendencia. Y la supervisión objetiva de las autoridades de tránsito y transporte. Creo para mí que la última es la más compleja de todas, pues porque ustedes entienden que el alcalde es la autoridad natural de transporte, yo no puedo vigilar subjetivamente, no puedo vigilar ni la elección del alcalde ni la constitución del organismo de tránsito, más sí su tema objetivo, que se requiere básicamente al manejo de todo el tema de especies venales a través de sus concesiones o de forma directa como lo quieran hacer y del ejercicio que tienen como autoridad de transporte en el área municipal, urbana o metropolitana. Ese es un tema que pues es complicado para nosotros pero que si bien es cierto lo hemos venido generando a través de los tiempos y que obviamente con esta estructuración vamos a prestar un mejor servicio. Aquí veíamos las alcaldías pues básicamente supervisión objetiva al transporte urbano, pasajeros y mixto y supervisión objetiva de los operadores de transporte masivo y sus entes gestores. Aquí un perdón, aquí hubo un error porque es la supervisión subjetiva, no es subjetiva, esa la miraría el gestor o la alcaldía en sí. Las áreas metropolitanas pues también tenemos el mismo régimen, las áreas metropolitanas ahora tienen digamos un conflicto de competencias con las alcaldías, si bien es cierto se crearon como entes de coordinación, en algunos momentos se ha presentado una divergencia en el tema de aplicación, caso específico creo que aquí hay empresarios del Atlántico, Barranquilla, mismo problema en Bucaramanga y en Pereira, todavía no se ha definido exactamente hacia donde se orienta aunque en la ley está muy claro pero en la práctica hay mucho celo en que el organismo de tránsito entregue en área metropolitana su condición de autoridad de transporte y este tema de coordinación, sin embargo pues se vienen dando ya algunos ejercicios, el ministerio está aclarando toda esta temática de política de competencia para que no haya más conflicto. Otro tema que no debo dejar de mencionar es Medellín, aunque tiene un nivel óptimo de organización de transporte, hay problemas entre el metro y la área metropolitana, el municipio de Medellín y los otros municipios en tema de control y eso obviamente está afectando a quienes tenían en estos municipios autorizaciones por parte del ministerio para prestación del servicio colectivo de pasaderos por carretera. Bueno, aquí tenemos pues obviamente todos los sujetos de supervisión, no me voy a extender, el régimen de sanciones pues básicamente son sanciones administrativas, multas y hay algunas que están en amarillo que son las que pretendemos tener que son medidas cautelares que pueden ser básicamente inmovilización, el impartir órdenes, los sometimientos a control y la remoción básicamente de los administradores por temas netamente subjetivos que afectan el servicio. Y las facultades de prevención en donde nosotros lo que buscamos evitar es la disminución de las infracciones, que no se agraven los efectos de la infracción, que se siga poniendo en riesgo a las personas, digamos el tema básicamente de seguridad, que se siga poniendo en riesgo la continuada prestación del servicio. Esto ocurre y está ocurriendo básicamente en los escenarios del transporte masivo. Hay unos ejemplos en Bogotá, dos operadores que no pudieron asumir las obligaciones, la superintendencia asumió el tema del control, removió administradores, en Pereira ocurrió también y obviamente en el ejercicio de nuestra función posiblemente habrán otros sometimientos, no sabemos en cuáles ciudades, ojalá no, ojalá el desempeño pueda librar a la superintendencia de asumir este control. Y agravar situaciones de vigilado hasta llevarlo a su liquidación o disolución, ya sabemos lo que implica una disolución o liquidación, en el caso del transporte pues obviamente quienes venían prestando el servicio si se reúnen el 80% se mantiene la premisa en la política para que no se pierda digamos la prestación de ese servicio continuado y quienes tendrán que en los seis meses siguientes a la pérdida de la habilitación demostrar que tienen capacidad organizacional, capacidad financiera y operativa para seguir prestando los servicios. Y una misión fundamental, necesitamos apoyar al supervisado en momentos en que vea en peligro su continuidad o existencia. Ese es un tema que la superintendencia nunca abordó de manera frontal, nos dedicamos básicamente a imponer sanciones pero nunca nos acercamos al vigilado para guiarlo y obviamente enervar las causales que posiblemente lo hacían desaparecer del sector. Aquí, medidas de prevención, entonces podemos suspender preventivamente la habilitación, ordenar la revisión de todo el equipo de transporte que ya se entiende con el tema de los planes maestros de seguridad vial, ordenar la realización del examen de identidad de todos los conductores, no sólo el que se practica en la salida de terminales sino pues otros exámenes para corroborar que básicamente sí sean personas que tienen las calidades para poder generar en la conducción de vehículos del servicio público, tomar posesión de los entes vigilados, remover administradores y ordenar suspensión preventiva de operaciones. Yo creo que es un régimen complejo, si uno lo mira desde el punto de vista del empresario pues diría bueno, la superintendencia va a ser un monstruo que va a venir a quitar empresas, de eso no se trata, yo creo que estas son las medidas, últimas medidas, las medidas extremas si hay un digamos un buen desempeño tanto estructural del transporte como nosotros como entidad podemos entender que estas medidas digamos drásticas no se fueran a llevar a cabo. Hoy en día pues tenemos un procedimiento ordinario, pretendemos tener un procedimiento verbal que aligeraría las actuaciones como lo dije al inicio, cuando la infracción tenga como sanción la multa, es básicamente el tema de informe de infracción al transporte, es decir, lo que llamamos comparendos. El ordinario pues básicamente se refiere a los temas administrativos y que tienen que ver con infracciones diferentes a las que están plasmadas en los comparendos. Aquí pues obviamente está el procedimiento verbal, ya todos creo que ustedes lo conocen a nivel de tránsito, pues obviamente este procedimiento se lleva a cabo muy rápidamente y el procedimiento ordinario, nosotros queremos a partir del procedimiento administrativo que ya nos rige de hace unos años, cumplir con esos plazos, porque la superintendencia por el cúmulo de procesos ha venido generando un retraso pues en las actuaciones, entonces queremos que esto no ocurra en el futuro. Ese es básicamente el escenario que nosotros queremos plantear, queremos ser una superintendencia diferente, estamos trabajando para ello, nos estamos preparando, dependemos de la voluntad de un congreso que ha entendido que el transporte requiere un régimen concreto de sanciones, una expansión del organismo de supervisión y control y que proteja el transporte, no por otra cosa se vienen dando estas discusiones, nosotros tenemos unos fenómenos complejos además de los estructurales de infraestructura, de violencia, de intolerancia, tenemos un escenario muy difícil de informalidad que viene haciendo carrera no sólo ya en las ciudades, en las carreteras, aplicaciones tecnológicas, formas indebidas de prestación de servicio, piratería, piratería internacional, o sea, tenemos carros de Venezuela haciendo en La Guajira, transporte, los tenemos en Cúcuta, entonces, hoy en día lo que nosotros queremos ser es una entidad que pueda ayudar a mitigar todo este escenario negativo que ha presentado el transporte en los últimos años. Esperamos que en la próxima legislatura la idoneidad y sapiencia de nuestros legisladores propongan este escenario y que sea una realidad este régimen de sanciones. Por lo demás, pues obviamente seguimos trabajando con muchísimo esfuerzo la superintendencia sigue siendo de puertas abiertas aunque pues nosotros no nos veamos mucho en estos escenarios pero a sus órdenes estamos. Hay mucha gente que me conoce, que conocen a nuestro superintendente quien es una persona que deriva del sector transporte y conoce muy bien el fenómeno de lo que ocurre día a día. Les agradezco mucho el espacio, la atención y esperamos tener una mejor superintendencia en los próximos meses. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos